¿Qué hacemos? Que estamos sordos, ¿eh? Estamos sordos, salimos por aquí y hacéis el bruto, ¿eh? ¿Hacemos el bruto? ¿Eh? ¿Qué? Macho, te estoy llamando, no me haces ni caso Ni caso, ni caso, ni caso Ni caso me estás haciendo Ni caso Estás por ahí, no me haces ni caso ¿Qué? Ah, bueno, te quedas por ahí y no me haces caso ¿Qué? Oye, ven aquí tú Ven aquí tú Ven aquí Bellaco Ay, ay, ay ¡Ay, que se cae la correa! ¡Que se cae la correa! ¡Toma ya! No, 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 no La correa no la mordemos Quita, quita, quita La correa no la mordemos ¿Eh? ¿Qué? ¡Hola! A ver, un selfie Espera Toma ya, cabezazo A ver, espera, espera, espera Que me organizo el selfie Que me organizo el selfie ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? Mira, el selfie Pero para allá Pero para allá Para acá no Para allá Para allá ¡Selfie! 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 ¡Anda! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Se ha comido? ¡Uy, qué bien huele! ¡Sal champú! ¡Qué bien huele! ¡Sal champú! ¡Qué bien huele! ¡Sal champú! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien huele esa champú! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Bellaco! 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 ¿Qué es un bellaco? ¡Ja, ja! ¡Quita! 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 ¡Aquí no me da cante! ¡Te caja en la oreja! ¡Tsch! ¡Oye! ¡Guapísimo! ¿Eh? ¡Hola guapísimo! ¡Hola guapísimo! ¡Hola guapísimo! ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¡Uy, uy, uy! ¡Este perro qué bien suena! ¡Qué bien suena este perro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Qué bien suena! ¡Qué bien suena! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Venga! ¡Que te tengo que hacer algunas fotos! ¡Algunas fotos! ¡No, ya, ya! ¡Ya! ¡Venga, fotos!